De Cuba Fit estilo 1, 2, subimos y presionamos, ¿vale? Descubrimos Izquierda Ahora, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Repetimos Izquierda 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 Baja A la derecha Pongan hacia abajo Ahora, 3, 4, 1, izquierda 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 ¡Vamos! ¡Requisito! ¡Piedra! ¡Puñera vuelta! ¡Ley post! ¡Repetimos! ¡Ley post! ¡Ley post! ¡Vamos también el cibillo! ¡Vamos adelante y vamos atrás! ¡Y al frente! ¡Cuatro! ¡Izquierda! ¡Frente! ¡Vamos adelante y vamos! 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 ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete al canal!